Se ha metido también el City en cuartos de final, ha ganado 3-1 al Copenhague con goles de Akanji, Julián Álvarez y Haaland. Haaland suma 6, los mismos que Mbappé y que Harry Kane, máximos goleadores de la Champions hasta el momento. Así que en cuartos están metidos, fíjense que cuatro bichos, el Bayern, el PSG, el Real Madrid y el Manchester City. A ver qué pasa la semana que viene. Están los dos equipos con más cuartos de final de la historia, el Madrid 39 y el Bayern 34. Sí. Y están los dos entrenadores con más cuartos de final de la historia, Ancelotti y Guardiola, 14 cada uno. Sí, perfecto. Bueno, pues todo esto lo vamos a analizar. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahora mismo en el Bernabéu, dónde están Ancelotti, dónde están los jugadores. Miguel Ángel Díaz y Melchor Ruiz están allí. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Juanma, buenas noches. ¿Dónde están? Bueno, pues ya ha pasado el susto, porque ha sido terrible. Primer tropizo en Champions del Madrid, que casi le cuesta la clasificación, pero al final, como ha dicho Ancelotti, el equipo está en cuartos de final. Ha sorprendido el planteamiento del italiano. La verdad es que, bueno, nos ha pillado un poco a todos a contrapié. Cinco centrocampistas, con el Metropolitano, con Bellingham de falso nueve, pero al final ha metido a Rodrigo en el descanso y al menos ese gol que conseguía Vinicius, pues le ha dado vida al Real Madrid. Ha pasado por aquí hace un instante Nacho, el capitán del Real Madrid, que como contábamos ayer iba a volver al eje defensivo, y que ha analizado así la idea de planteamiento de Ancelotti y el sufrimiento que han tenido en esta noche en el campo aquí en el Bernabéu. No hemos estado en ningún momento del todo cómodos. El late pick ha hecho un partido muy, muy, muy bueno y muy trabajado, pero estamos muy contentos por la clasificación. Lógicamente somos autocríticos porque sabemos que no hemos jugado bien. Así que nada, aprender, autocrítica y sobre todo disfrutar del momento que hemos pasado a los cuartos de final. Nacho, nos ha sorprendido un poquito el planteamiento del míster. Daba la impresión un poco que esperabais al rival. ¿Cuál era el plan y qué os ha dicho en el descanso? No, no, no. Nosotros, de verdad te lo digo, que no queremos nunca salir a esperar al rival. Es verdad que teníamos un resultado a favor, pero no definitivo. Y entonces nosotros desde el primer momento lo que queríamos era hacer mejor partido que el que hemos hecho hoy. Pero bueno, también hay que sobreponerse a noches complicadas como las de hoy y sobre todo cumpliendo el objetivo, que es lo más importante. El 30 de junio, ¿hasta qué número quieres llegar? Bueno, quiero llegar a mi casa hoy con mi mujer, disfrutarlo ahora que también han venido mis padres, mis amigos. Bueno, ellos saben lo que me cuesta y lo feliz que me hace jugar cada partido aquí. Así que muy contento por llegar a esa cifra, 350. Soñé un día jugar un partido y llegar a estas alturas es algo increíble. Y de mi futuro, de verdad, que es que no me preocupa nada, no he decidido nada. Cuando llegue el momento hablaré con mi club, con mi familia, como siempre, y ya está. Son las declaraciones de Nacho, cerca del vestuario del Real Madrid. En la sala de prensa está Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ancelotti todavía no ha aparecido por allí, ¿verdad? No, ni Ancelotti ni Marco Rosé, estamos esperando a ambos técnicos. Entiendo que el alemán será el primero en comparecer, pero todavía no ha aparecido ni Marco Rosé, como te digo. Ni Carlos Ancelotti, deseosos de saber. Primero, cómo se siente Marco Rosé después de haber hecho un partido espectacular y una eliminatoria que a lo mejor podrían evidentemente estar en cuartos. Y un Ancelotti que expliqué cuál era el planteamiento y cuál era la idea del partido, porque todos los aficionados que han estado hoy en el barrabeo no saben muy bien a qué ha querido jugar hoy el Real Madrid. Es que el día ha nacido torcido para el Real Madrid porque a primera hora de la mañana sabíamos que la fiscalía pide cuatro años y nueve meses de cárcel para Carlo Ancelotti por defraudar, presuntamente, más de un millón de euros en 2014 y 2015. El técnico italiano ha hablado de esta circunstancia en Movistar Plus y ha argumentado lo siguiente y ha sostenido su inocencia. No, ninguna medida. Esto es una vieja historia que empezó hace otro año por una declaración de 2015 donde la fiscalía piensa que yo era residente y yo pienso que no era un residente. Ya saben ustedes que consideramos los españoles residentes a aquellos que pasan al menos la mitad de los días más uno. Como mínimo al año en nuestro país. Es decir, 183 días. Hay que vivir en España para ser considerado residente. Ancelotti en el año 2015 fue destituido el 25 de mayo. Habían pasado hasta entonces, desde el 1 de enero, 135 días. Es decir, habría que sumar 48 días más. Si Ancelotti estuvo en suelo español 48 días más, además de esos 135 días, pues sería considerado residente. Si Ancelotti demuestra que no, que no estuvo en España el tiempo suficiente como para ser considerado residente, pues a ver cómo progresa este caso. Luego, Emilio Cortés nos aclarará las opciones que tiene Ancelotti, que, insisto, mantiene su inocencia y irá a juicio contra la hacienda pública. Todo esto en esta gran noche de radio en la que está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco. Hola, Juanma. Muy buenas. Manolo Lama, que ya está en Cope, su casa. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Roberto Palomar, en el diario Marca. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Ahora te pregunto la portada que estáis cocinando para mañana. Guille Uzquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ciro López. Hola, Ciro. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Y Fernando Evangelio. Hola, Evangelis. Buenas noches, Juanma. Luego se incorpora también Roberto Morales y el Moro, que tienen todos el susto en el cuerpo después de lo que han visto en el Bernabéu. ¿Hay algo que contar de última hora desde allí, desde el estadio, Miguelito? No, de momento no. Estamos esperando a Dani Olmo, que ha tenido esa ocasión en la segunda parte, que la ha estrellado en el Travesaño. Si se cuela, imagínate la que se lía, pero esperando la salida de Marco Rose, que está bajando ya la escalerilla, que se dirige a la sala de prensa y todavía no aparece por aquí Ancelotti. Nos han dicho que, aparte de Nacho, no habla ningún jugador más del Madrid. Vale, perfecto. ¿Ha habido un partido de Europa League hoy? Lo que no sé es por qué se ha jugado hoy un partido de Europa League, de octavos de final. Porque mañana juega el Benfica en Champions, y para no coincidir en la ciudad. Son dos equipos de la misma ciudad. Sporting de Portugal 1, Atalanta 1. Era partido de ida, de octavos de final. Y además, ya saben que hoy hemos conocido... Champions, no, perdón, el Benfica no está en Champions. Juega el jueves Europa League. Ya me extrañaba a mí, claro. Claro, pero entonces no podía jugar el mismo día dos en Dijua. Dos, vale, vale, vale. Para no juntar aficiones visitantes. El comité de competición ha sancionado con dos partidos a Bellingham, por su protesta a Gil Manzano en Mestalla. El Madrid va a recurrir la sanción. Hola, Fauto. Muy buenas. ¿Qué tal, Joma? Muy buenas. ¿Posibilidades del Madrid? Por una actitud de menosprecio y desconsideración. Son dos partidos en un artículo en el que va de dos a tres. Estoy escuchando que le van a reducir un partido. Es imposible. Ahí solo hay dos opciones. Una, que apelación anule la sanción, porque considere que eso no es una desconsideración, con lo cual no habría sanción. Algo muy improbable. Y dos, que se mantenga, porque no se puede reducir una sanción cuando ya te aplican el castigo mínimo, que son dos partidos. Así que las opciones de que el recurso prospere son absolutamente mínimas. Vale. Xavi sancionado con un partido después de cumplir el ciclo de amarillas. No se va a sentar en el banquillo este viernes contra el Mallorca. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado hoy sanciones al Barça, a la Federación Española de Fútbol y al Español por no tener planes de igualdad. Le han respondido con contundencia a Yolanda Díaz. Copa de la Reina, semifinales, partido de Ida, Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 1. Y en tenis, Paula Badosa no va a jugar finalmente tampoco Indian Wells. Se ha resentido de sus problemas en la espalda. Paula Badosa no juega Indian Wells, que empieza mañana. ¿Juega mañana Nadal, Angelito? Empieza hoy, esta noche ya. De hecho, van a jugar dos españolas, Sorribes y Parrizas. Y mañana, seguro, juega Rafa Nadal ante Milo Raonic. Lo que no tenemos todavía es horario. Puede ser hasta ahora, más o menos, a partir de las 11 de la noche. O puede ser ya de madrugada, en el horario estrella, a partir de las 3 de la madrugada en España. De momento no hay horario oficial, en cuanto lo haya, lo contamos en directo. Estamos a la espera de que arranque la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en el Bernabéu. Va a estar interesante porque estaba Ancelotti crítico con el juego del Real Madrid y porque a lo mejor dice más cosas de ese asunto que se ha abierto hoy con el asunto de la fiscalía. Os pido un titular de lo que habéis visto, de lo que os ha parecido lo que ha ocurrido en el Bernabéu. Este partido que ha supuesto que ha sido un susto tremendo en el día de su cumpleaños al Real Madrid. Paco, ¿qué titular le pones? El peor partido del Madrid de toda la temporada y ha agotado el cupo de suerte que se puede tener en una edición de la Champions. Lama. Bueno, ratificando lo que ha dicho Paco, que en una mala noche no te han echado. Bueno, que es la gran noticia para el Real Madrid y a partir de ahora vuelve el contador a ponerse a cero y el Madrid vuelve a soñar con una nueva Champions. Por cierto, Lama, había gente que te quería pasar las facturas. Bueno, me imagino que a mí, a Paco González y a todos los que ayer dijimos, pero bueno, si es a mí solo y si la noticia es que yo ayer dije que el Madrid se clasificaba, vamos con esa noticia y no con el partido. Como te venga a ti mejor. Vale, vale, perfecto. Luego analizamos... No, no, pero te quiero decir que si te viene bien esa noticia para el show, vamos con él. No, 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 si no es show. No, no, digo, que te quiero decir, lo dije yo... Tú dijiste ayer que esto era un trámite. No, Paco González y Paco González... No lo dijo tan contundente. No, igual que... Es más, lo iban a entrar diciendo que esperaba, como todos, un partido como no. Que el Madrid ha jugado mal, coño, lo veo un ciego. Pero dicho esto, el Madrid se ha clasificado. Vale. Roberto Palomar, ¿tú qué dices del partido? Sí, mira, yo ayer dije, sobre todo, no sabía por dónde iba a salir el partido, pero dije, no espero un Madrid irresponsable. Bueno, pues ha sido un Madrid irresponsable, negligente, ha puesto en peligro la eliminatoria y ha sido un auténtico horror. Y luego, yo no sé si es puntual, esto es una cosa de hoy, o de un mes raro que lleva el Madrid. Creo que eso se lo debía hacer mirar. Y para los amantes de los vídeos, recuerdo, gol anulado, discutible en la ida, imposible expulsión de Vinicius hoy, ha sido determinante la actuación arbitral. Uzquiano. Sí, el Madrid ha rozado la tragedia como pocas veces le hemos visto. El vaso medio lleno es que, pese a todo, se ha mantenido de pie y que, a diferencia de otros clubes, que a lo mejor en un mal día caen eliminados, el Madrid ha conseguido pasar. Pero, como decía Paco, el cupo de suerte está eliminado. Como decía Palomar, las dos decisiones arbitrales grises de la eliminatoria han caído esta vez de su lado. Así que, que sirva como aviso, porque en otro partido, así en cuartos de final, contra un City, un Bayern, un equipo que aproveche las ocasiones como no lo ha hecho el Leipzig, ni en la ida, ni en la vuelta, seguramente el Madrid estaría afuera. Ciro. Pues el peor partido, estoy de acuerdo con Paco, el peor partido de la temporada y yo diría que la peor eliminatoria de los últimos años. Es que hay que hablar de la eliminatoria. Si nos quedamos en el partido de vuelta, pues bueno, bien, pero es que la eliminatoria yo creo que ha sido superior el Leipzig. O sea, es que si esto fuera boxeo, como siempre hablamos, por puntos se hubiera clasificado el Leipzig, claramente. Es que los datos que hemos dado globales de la eliminatoria son tan favorables. El Madrid ha tenido suerte, por ejemplo, en la última Champions que ganó. Es verdad que tiene suerte en casi todas las eliminatorias. Pero claro, es que lo que había enfrente eran equipazos. O sea, lo de hoy es mucha suerte. Y aún así, Paco, hubo partidos, yo que sé, por ejemplo, con el Chelsea jugamos un gran partido de ida y es verdad que en la vuelta fue esto. Con el PSG, vale, hubo 60 minutos o una eliminatoria y media a favor del PSG, pero después de los últimos 30 minutos el Madrid fue... Un vendaval, sí. Hombre, y que era contra Emma Payne. Claro, claro. Es que no tiene nada que ver. Pero también es muy importante en el fútbol tener un martillo pilón, ¿eh? El Leipzig las ha tenido, como bien has dado todos los datos, y no las ha metido. Por looning, por falta de calidad, por mala suerte no las ha metido. El Madrid ha tenido menos, pero ha aprovechado más. Sí, sí. Sí, pero el Madrid este año no tiene martillo pilón, ¿eh? Bueno, digo, en esta eliminatoria ha tirado... Creo que ha dicho Juanma que ha tirado seis veces, ¿no, Juanma? Me parece que sí. Pues seis veces dos goles. A mí me genera dudas... Siete, siete. Siete tiros a puerta. Siete el Madrid, quince el Leipzig. En la eliminatoria habló, ¿eh? Dos goles. Yo decía al principio de temporada que teníamos equipo, a pesar de las lesiones de ya Juan Militao y Courtois, para pelear la liga y ganarla. Era mi favorito. Y a mí me generaba dudas en Champions. Yo veía que al equipo le faltaba algo para estar entre los cuatro mejores o entre los cuatro aspirantes. A mí lo de hoy me vuelve a generar esas dudas. Mira, los tres máximos voladores de la competición son Kane, Mbappé y Haaland. El Madrid no tiene ningún delantero de ese tipo. El partido ha sido raro empezando por la línea. Perdona, perdona, Ucciano, que me quedaba Evangelio, su titular del partido, del eliminatorio, de lo que quiera. Que iba a decir que ha sido un aviso. En realidad han sido dos, porque hay que tener en cuenta el partido de ida. Y que yo tengo la sensación de que lo que pensaba Ancelotti antes del partido es que le remataron a... Hizo nueve paradas lunes en el partido de Alemania. Hoy no quiero un ida y vuelta. No quiero que Leipzig corra. Quiero control. Tampoco le ha salido. Porque con cinco centrocampistas ni ha controlado del todo el partido, ni ha podido recuperar balones. Que es lo que yo creo que Ancelotti pensaba. Ha estado a punto de eliminarle. Yo, aunque se agarra a la competición el Madrid como nadie, ahora ya no le veo como un segundo favorito. O sea, para mí era primero el City, segundo el Madrid y tercero un grupo. Pero el segundo, Paco, supongo que es viendo la temporada, ¿no, Paco? Viendo la temporada, no a principio de temporada, ¿no? No, no, pero es cierto que la gente hace los análisis cuando acaban los partidos. Y evidentemente, hoy acaba el partido del Madrid y decir que el Madrid favorito va a ganar la Champions... Cuesta, cuesta, claro. Cuesta mucho. Pero claro, esto tiene que ir a la larga. El Madrid tiene un mérito muy importante. Que haciendo dos partidos de ese, no ha perdido. Claro, claro. Y eso es mérito del Madrid. Y en Liga lo mismo, ¿eh? Y en Liga lo mismo, ¿eh? Era el LASIK. Sí, era el LASIK, pero no ha perdido. El día del Rayo no perdió. El día del Valencia no perdió. El día del Sevilla tampoco. El día del Sevilla no perdió. Entonces, es cierto, está jugando mal. El de cuartos ya no es el Rayo, el Sevilla, el Valencia y el LASIK. Por eso te digo. Pero tampoco sabemos si en cuartos, Paco, el Madrid va a ser este Madrid o va a ser el otro Madrid. Claro, es que queda un mes, ¿eh? Para cuartos de final queda un mes y ahora cambia todo. Es como poner el contador a cero. Ahora el Madrid tiene dos partidos, uno cada semana. Hay un parón de Liga. Una situación cómoda en Liga. Sí, una situación cómoda. Dos partidos que puede ganar. Se va al parón y yo creo que diez días de descanso le va a venir muy bien al equipo porque físicamente está en un momento valle de la temporada. Y luego, en cuartos de final, ya empieza todo de nuevo. Pero iba a decir que el partido ha nacido raro desde la alineación. Al Madrid no le suele salir bien cambiar su alineación en función del rival o en función del resultado. Salir a contemporizar, que es lo que ha querido hacer. Que no jugar a nada y bajarle las revoluciones a un equipo que está acostumbrado a dominar, a atacar, a avasallar en su campo al rival, no suele salir bien. A mí la alineación no me parecía mal si era en 4-4-2. Porque decías, bueno, dejas a Vinicius, que es uno rápido arriba, como los alemanes van a jugar con la defensa en el centro de campo, que es como han jugado, y dejas a Beringa como referencia. Pero en realidad no era 4-2, era el 4-3-3. Pero por encima de los dibujos y de la táctica, es, bueno, la táctica sí, es a qué ha salido el Madrid. Yo creo que Bancherotti a veces quiere salir a controlar y el Madrid no es el Barça de Iniesta y de Xavi para tener el balón y controlar con el balón. Porque no lo sabe hacer. Cuando les manda presionar arriba, el Madrid no presiona arriba que robe mucho el balón. O sea, hoy con balón mal y sin balón igual de mal. Ancelotti tomó la nota del otro día. Dijo, estos me han ganado la espalda, son muy rápidos, no les voy a dejar que me corran. Me voy a poner atrás y yo voy a ser el que voy a intentar correr. Se ha equivocado, porque una cosa es que tú quieras correr y otra que cada balón que tengas los regales en dos pases. Porque el Madrid se precipitaba en cada balón recuperado. Yo creo que el Madrid tenía que haber tenido más el balón, tenía que haber amasado más, meterle más tranquilidad al partido, hacerle correr más a los alemanes y no tener que correr. El Madrid, por cierto, cuando no tiene el balón, no defiende tan bien como parece. No. Para mí eso es un tema importante. Y segunda cuestión... Le han rematado mucho, es verdad. Y segunda cuestión... Bueno, pero había una teoría de que el Madrid defendía muy bien. Este Madrid no defiende como el del año pasado, tengo que decirlo. Y luego otra cuestión muy importante. Lo que ha hecho Ancelotti, Ancelotti ha quitado a un delantero, que era Rodrigo en Valencia, para meter a un central que era Nacho. Esto es un cambio, llámale italiano, llámale segurola, llámale cagón, llámale como tú quieras. Entonces, es un mensaje que sin querer tú también se lo estás enviando a tu equipo. Porque esto es un mensaje, igual que lo doy al Cholo, quita a Morate y mete a Savic, es un mensaje que le envías a tu equipo. Nos vale con lo que tenemos. Claro, como no perder o algo así, una cosa. A tu equipo y al rival que le estás invitando a atacarte. Claro, pues entonces él hoy también le ha enviado a su equipo ese mensaje. Nos vale con lo que conseguimos. Pero un equipo ha salido a atacar, también lo ha necesitado por Guido Balmando, y el otro no. Es que el Madrid históricamente solo sale a atacar. Cuando sale a defender, si le sale bien es porque su portero ha sido o el santo o Courtois en la final contra el Liverpool. Y si sale a presionar arriba, se suele comer unas contras que flipas. No sale tampoco. Repasando las eliminatorias en las que Madrid en la Copa Europa empezó ganando fuera de casa, es terrible luego el rendimiento en casa en general. Sí, baja mucho. Sí, hombre, cuando va ganando. Por ejemplo, ganó a la Juventus 0-3 en Turín y estuvo a punto de perder la eliminatoria aquí. Sí, bueno, fue el día del pollo. Ganó 1-3 al Chelsea y estuvo a punto de perder la eliminatoria aquí. Perdió con el Ajax. Y así sucesivamente. Bueno, es que si hoy el Leipzig tiene la calidad de algunos jugadores que tenía que el Ajax, es lo mismo. Sí, sí, sí. Correcto. Un análisis de Fede Balmando. Un detalle, Juanma, muy importante. El Bernabéu lo ha pitado al equipo. Sí, sí, sí. Pero es un detalle importante porque el Bernabéu está enamorado de este equipo. Pero mucho, ¿eh? Y le ha pitado en varias ocasiones. Escucha, escucha. El sonido de la primera parte, cuando acabó la primera parte. Claro, lo de cerrar el techo, cuando pitan también se nota más. Y luego otro detalle, Juanma. Claro, claro. El Bernabéu y el madridismo, ayer vio a Mbappé. Y el Bernabéu ya ha visto al Madrid. Entonces la gente dirá, coño, pues que traigan a Mbappé mañana ya por la mañana. Porque estas cosas te quedan. Tú ves ayer a Mbappé. La actitud del equipo, ¿no? En casa el Madrid contra el Leipzig no puede salir a... Una cosa, de última hora. Bellingham hablando sobre su sanción sonido de la tele. Es difícil decir algo porque hay investigaciones y recursos en marcha. Lo único que diré es que lo que pasó, pasó con el árbitro y la decisión de pitar. Todos sabemos lo que pasó. Hemos de recordar que es humano, pero yo también lo soy. Así que creo que ellos deberían usar un poco más el sentido común para juzgar mis acciones como lo hicieron. Creo que no dije nada ofensivo. Creo que actué de una manera similar a la del resto de mis compañeros. Siento que a veces, porque soy nuevo, quieren dar ejemplo. Algo que llevo bien porque al final del día tengo que ser responsable de mis actos y les di el motivo para que me expulsaran. No estoy contento con ello, pero creo que la liga y el club, si recurre, puede llegar a un acuerdo. Porque creo que dos partidos por eso es un poco ridículo. Pero si me he de perder esos dos partidos, asumo la responsabilidad y apoyaré al equipo desde la grada. Que no se haga líos y no vea fantasmas. Tú no le puedes gritar a 5 centímetros o a 10 de la oreja a un árbitro, aunque le esté diciendo te quiero mucho. O sea, ese berrido, eso es roja, aunque le esté diciendo simplemente es gol o una cosa sin ningún talco. Tú puedes protestar. Habla Ancelotti en directo, sala de prensa, ha preguntado Melchor, creo. Ahora, muy feliz. Va a preguntar ahora. Porque llegamos a cuarto de final, como he dicho, estamos mejor que nunca. Porque tenemos siete puntos de ventaja en la liga en cuarto de final. Si nos decían esto al principio de la temporada, lo habíamos firmado. Esto es una cosa, la otra cosa. Así, tenemos que mejorar, nos hemos jugado bien. Ser crítico, porque creo que ha pasado otra vez. Otra vez, porque cuando tenemos una pequeña ventaja, no hemos sido capaces de manejar esta ventaja. A nivel, creo, a nivel mental no estuvimos bien. Poca presión, poca intensidad. Puede ser que me he equivocado en la alineación. Pero era para meter intensidad, energía, cosa que no hemos hecho. Entonces, ahí tenemos que mejorar, ser autocrítica, evaluar bien lo que no hemos hecho bien. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Melchor Ruiz, de la cadena Copia, en directo del partidazo. Quería que me definieses con un calificativo el partido. Y si puedes explicar, ¿cuál era la idea que querías ante el Leipzig? Si evitar una línea de vuelta y el peligro que tiene ellos al ataque. Porque los aficionados no entienden a qué quería jugar hoy el Real Madrid. Sí, no lo he entendido yo tampoco, con lo que quería meditar. La idea, como he dicho, era de meter medios de energía para intentar depresionar arriba, para tener el ritmo alto del partido, para evitar contra y transiciones. La realidad es que ha sido un partido floco, con un bloque bajo, que nunca hemos sido capaces de presionar arriba, cosa que era previsto de hacer. Fíjate, de lo que él dibuja en su cabeza y en la pizarra, sale todo lo contrario. Todo sufrido. Volvemos al sufrimiento. No, el año pasado, igual, contra Liverpool, que teníamos mucha ventaja el año anterior. Es un poco en la historia de este equipo que no somos capaces de manejar este tipo de ventaja. Ha pasado, creo, en la primera etapa contra Schalke, que teníamos ganado el partido a la ida 2 a 0, hemos perdido 3 a 4. Es algo que tenemos que hacer y preparar el partido de manera diferente. A tu izquierda, Carlos, aquí estoy, aquí abajo. ¿Qué tal? Buenas noches. El amigo de Senabre. Fernando Burgos, en directo para el Radio Estadio. Amigo de Senabre. Acero, puede que me haya equivocado en la alineación. Si volvieras a plantear el partido con el 0-1 de la ida, harías la misma alineación. Y te quiero preguntar también si entiendes el sentido crítico que hay en el entorno cuando el equipo no juega bien después de una temporada donde solo habéis perdido dos partidos de 39. No, como te he dicho, la crítica cuando es merecida, tú tienes que aceptarla. La crítica hoy es totalmente merecida. Los pitos al final de la primera parte son merecidos. Nos han, creo, hemos jugado una segunda parte mejor, nos han despertado. Creo que es necesario tener un público exigente como es el público del Bernabéu, porque también en los pitos no esperaban como esperábamos nosotros que el equipo se despertaba. En algunos momentos la segunda parte lo hemos hecho. La verdad es una o otra. Las dos cosas. Muy contento que estamos en el cuarto. Es muy crítico porque no hemos jugado bien. Y nosotros tenemos que jugar mejor. ¿Cómo? ¿Harías el mismo equipo? ¿Ahora? No, no. Para nada. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Antón Meana en directo en el larguero de la cadena SER. Le hemos visto en televisión tranquilo cuando le han preguntado por el tema de la fiscalía. No sé si ahora que está en sala de prensa quiere explicarlo otra vez o explicarlo. Y sobre todo, ¿cómo le ha afectado hoy en el día? Porque su imagen ha salido en todos los telediarios del mundo con una petición de pena de cárcel. Usted defiende su inocencia y explicando que estuvo en el 2015 residiendo fuera de España. Pero no sé cómo lo ha vivido y qué nos puede explicar al respecto. Bueno, yo creo que esto no es el sitio más indicado para hablar de esto. He comentado algo en una entrevista antes. Creo que lo que puedo decir es una vieja historia y nada me afecta. Ojalá se pueda resolver pronto. No tengo ningún problema. Estoy muy tranquilo. Lo único problema que tengo es que el equipo tiene que jugar mejor. No quiere profundizar aquí en Ruega de Presa el asunto del que habló en Movistar. Ha dicho Nacho que a veces echa de menos más calor del Bernabéu. ¿Es tan complicado ese equilibrio entre la crítica y el apoyo al equipo? No, bueno, yo creo que no. Que nuestra oficción siempre nos ha ayudado, siempre nos ha apoyado. Hemos pasado en este estadio, noche espectacular e histórica. Hoy no ha sido en algunos aspectos una buena noche. Ojalá tenemos la suerte de jugar un otro cuarto de final en el Bernabéu. Y por cierto, vamos a tener un ambiente espectacular. Buenas noches, Míster José Luis Sánchez para el chiringuito en directo. Quería preguntarle por Vinicius. Hoy hemos visto sus dos caras. Un golazo decisivo en la eliminatoria y ha podido ser expulsado. ¿Cómo ha visto esa acción y cómo puede contener ese calentón de Vinicius que le ha podido costar caro al equipo? Bueno, no, he visto el abogado del gol, que ha sido un abogado espectacular. El pase, el desmarque, el tiro. Y después, sí, el choque, creo que ha empujado un poco fuerte. No me parecía absolutamente una targueza roja. Hola, Carlos. Buenas noches. Olivia Lorenzo, del País. En los últimos tiempos el equipo se le nota un poco más atascado con algunos empates. Eso y Salvador, en todo caso. Ahora mismo, si tuviera que decir qué cosas tendría que mejorar el equipo o qué cosas ha perdido de su mejor momento a finales de 2023. Bueno, ¿qué sería? Gracias. Creo un poco de frescura. Hemos perdido un poco menos control, menos verticalidad en la jugada, una posición demasiado floja, lenta. Creo que es esto que tenemos que recuperar pronto. Creo que ahora tenemos dos partidos, después el parón. Creo que también en el parón, si muchos jugadores van con el equipo nacional, tenemos el tiempo para descargar un poco mentalmente. Creo que el equipo está un poco cansado mentalmente en este momento. Tenemos que aguantar los dos partidos y creo que después del parón volveremos mejor. Puede ser que tenemos a Courtois a Militao por el cuarto de final. Esto es una buena noticia. Militao, ¿eh? ¿Qué tal, Carlos? Aquí a su izquierda, Rubén Cañizares de ABC. Ha dicho que el equipo que ha metido hoy era para presionar arriba, para tener energía, cosa que no ha sucedido. Pero, ¿por qué lo ha hecho con un 4-3-3, que es un sistema que usted ya en verano decidió cambiar al 4-4-2? ¿No podía hacer esa iniciativa de energía, de presionar arriba con el 4-4-2? ¿Por qué en el día en el que el Madrid se juega el pase a los cuartos de Champions, usted vuelve al sistema anterior? Porque a nivel defensivo lo que era importante para nosotros era tener el control de Simons y de Olmo con los dos interiores, con Chubaminí y con Camavinga. Esto porque ahí estaba el peligro, como ahí estaba el peligro en el partido de ida. Hemos optado por un 4-3-3 para tener controlado y dejar la oportunidad a Kroos, que jugaba con Puebote, de adelantarse un poco más. La verdad es que ellos manejaban bien la salida desde atrás, con los dos centrales y con los dos interiores. Esto nos creaba problema y no hemos sido capaces de meter una presión más alta. Hace unas últimas dos preguntas. ¿Qué tal, Carlos Martín de Oquidiario? Hablaba ahora mismo de Camavinga, ha sido el primer cambio que ha hecho en el descanso. Nos decía ayer Camavinga que él podía jugar con Chubaminí, pero ya mejor dentro de la mala primera mitad del equipo se le ha visto un poco más. ¿Por qué ese cambio y qué le ha faltado a Camavinga? Porque hemos cambiado el sistema, pusimos un delantero más, Rodrigo. Hemos cambiado con una línea de cuatro en medio campo, con Chubaminí, Kroos, como pivote, Belingam a la izquierda y Valverde a la derecha. Ha sido solo un cambio táctico, porque si tenía que cambiar lo que no han jugado bien, puede ser que tenía que cambiar también el entrenador en el banquillo. Hola, Carlos Miguel Ángel Toribio de Radiomarca. No sé si en las últimas horas le ha dado tiempo a ver cómo va a ser el nuevo formato de la Champions y si le gusta. Más o menos lo conozco, lo conozco. Creo que todas las fórmulas que meten más partido en la temporada son equivocadas. Gracias. Chao. Por la Superliga. Sí, lo que iba a decir. Ha estado mejor en la rueda de prensa que en la preparación del partido. Y en titulares. Ha sido muy buena la rueda de prensa. Muy buena. Da gusto en una noche mala de fútbol suya, además. Y vuelve a ser muy sincero. No pone excusas, no pone excusas. Y el mismo dice que se ha equivocado. Yo sé a dónde apunta Lama, pero también me he acordado. No, 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 de ningún lado. Digo una realidad. Es un entrenador que sale y no pone excusas. Sí, que sí. La culpa es mía, yo me he equivocado. Y te explica los errores. Dicen, dice, Juanma, dice lo que hemos visto todos. Lo que no se puede decir es lo que solamente ve uno y los demás. Me ha sorprendido cuando, no recuerdo qué compañero le ha preguntado, que los errores creo que del país. Cuando dice, son varios empates y tal, ¿qué le ha pasado al equipo? Y ha relatado una serie de errores de los últimos tiempos. Hemos perdido la frescura, verticalidad. Y hoy en concreto que le había salido al revés lo que había pensado. O sea, pone al equipo más físico posible. Para presionar arriba, acaban aculados. Y, por cierto, ha corrido 5 o 6 kilómetros más el Leipzig que el Madrid, con el equipo físico que se acaba hoy. 12 y 4, ahora menos en Canarias. Ya ha llegado Roberto Morales. Enseguida llamamos al Moro. Están escribiendo miles de oyentes al WhatsApp del partidazo. Araud, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, sobre todo madridistas después del partido de esta noche. Horripilante Madrid. Ridículo planteamiento. Carleto, un tiempo regalado. Tres tiros a puerta contando el gol. Cambios tardíos como siempre. Falta de actitud. Terminamos pidiendo la hora. Y lo único bueno, el pase y el millón y medio de euros. Si nos coge el deseado Kilian, nos achicharra. Mira que me gusta Carleto, pero hoy, lo siento, pero le ha cagado. No es de recibo que Ebrahim, que fue el mejor en la ida, no le haya dado ni un minuto. Vaya liada de alineación ha hecho. Lo mejor, el resultado. Ancelotti fuera ya. Es ultradefensivo y el Madrid no sabe jugar así. Que venga Xavi Alonso. A pesar del mal juego, este es mi entrenador. No culpa ni al sol, ni al césped, ni a que la luna estaba en Venus. Espero que hoy reconozcáis que el Madrid ha sido peor en los dos partidos y beneficiado por el árbitro también en los dos. La alunación del gol en la ida y la no expulsión de Vinicius hoy. Y otro día te decía, lo mejor de esta noche es lo mal que van a dormir los antimadridistas. Están todos rabiando. 12 y 5, hora menos en Canarias. Está en casa, se llama, pita el árbitro y está... No, no, antes de que pite. Antes de que pite. Hoy ha pitado el árbitro en una jugada de semiataque, digamos, del Leipzig. Y había quien decía, ves, ves, ahora al revés, ahora al revés. No, se había cumplido el tiempo y estaba el balón en el centro del campo. Ya lo sé, ya lo sé. Estoy relatando esas cosas. Al árbitro lo único que se le puede achacar es... ¿La no expulsión de Vinicius? Bueno, yo para mí no es expulsión. Para mí tampoco. Pero tengo que decir que Vinicius se mete en un jaleo que no tiene por qué meterse. Totalmente. Eso sí. De ahí hay que decir que la eliminatoria está condicionada. Vamos a cerrar el... Ahora os pregunto a todos. Cerramos el Bernabéu con Miguelito y con Melchor. ¿Qué más contamos desde allí para cerrar? Miguel, Melchor. Bueno, si quieres te apunto desde sala de prensa lo que había dicho Marco Rosse, que se va lógicamente decepcionado con el resultado, pero muy orgulloso de sus jugadores. Que el plan ha salido como lo había planificado, salvo el aspecto de los goles, que han jugado muy bien, que son muy competitivos, que eso les va a servir de cara al futuro. Y dos anécdotas. Le ha sorprendido de la alineación del Real Madrid que hubiese tantos jugadores en el centro del campo y luego una más personal. Le ha pedido la camiseta a Jude Bellingham. Se ha pegado un abrazo con él, pero que no veas. En el Dortmund. Sí, pero le ha explicado por qué. Bueno, él lo conoce, lo ha tenido en el Dortmund. En la previa ayer le elogió de todo tipo. Es un líder, es un guerrero, tiene muchísima calidad. Pero le ha pedido la camiseta por una petición personal de su hija, ha dicho. Que le encanta y que se lo había pedido expresamente y por eso... Sí, es el viejo truco de meter a una niña ahí para conseguir la camiseta. Oye, es fácil enamorarse de Jude Bellingham siendo una niña. Y un niño. Un niño jugando al fútbol, claro. Bueno, o sin jugar. Y un niño. Dejar a los niños. Y un niño, y un niño. Niña, niña, niño, niña. Miguelito, ¿algo más? Simplemente comentar que, aparte de Camavinga y Bellingham, que estaban apercibidos y que no han visto la amarilla, pasan también a cuartos Vinicius y Chouameni en esa situación. Así que si cualquiera de los cuatro viera una amarilla en la ida de cuartos, pues se perdería en el partido de vuelta. El sorteo es el próximo 15 de marzo, el viernes de la semana que viene. Vale. Y el próximo partido del Madrid, el domingo, seis y media contra el Celta en el Bernabéu. Gracias, Miguel. Gracias, Melchor. Un abrazo a los dos. Hasta luego. ¿Estaba lleno el campo? ¿Está la bandera, Roberto? Sí. ¿Sí, no? Había un ambiente muy bueno. De mucha sorpresa. Porque pasó lo que no esperábamos ayer. Yo el primero. No esperaba esta versión del Real Madrid en Europa. Esperaba todo lo contrario. Y sí, el ambiente era bueno de inicio y luego se ha ido calentando. A partir del minuto 25 ha habido pitadas, como habéis puesto, y en el descanso ha sido la más sonora. Estabais hablando de lo de Vinicius, que es verdad que se la juega. Para mí no es roja, pero es que es una tontería de Vinicius. Es que, además, el defensa hace lo que tiene que hacer. Es que no sé qué es lo que le parece mal a Vinicius de esa acción. Venía picado de una acción anterior. El mismo jugador venía picado de una acción anterior. Yo vengo picado, entre comillas, escuchando el programa por el análisis de Palomar, de que la conclusión que parece que me deja que el árbitro haya condicionado el pase del Madrid, por un error allí y hoy no expulsar a Vinicius, y luego con la intención del Lama de disfrazar a Ancelotti del Cholo. Lo que dice el Lama es una medioverdad, porque no ha quitado un delantero para meter un defensa. Ha metido a Chomeny en el centro del campo. No, 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 ha quitado a Rodrigo para meter a Nacho. Eso es una realidad. Ha quitado a Rodrigo para meter a Nacho. Para quitar a Chomeny del centro de la defensa, meterlo en el centro del campo y aumentar el centro del campo. No me digas dónde lo ha puesto. Yo te digo que el único cambio que ha hecho es quitar a Rodrigo para meter a Nacho. Por eso digo que es una medioverdad, porque sería realidad si jugase un defensa. Quitó a Morata para meter a Savic y luego bajó a Bissell al centro del campo. Es discutible que ha hecho una determinación defensiva, Ancelotti. Quizás tenía que haber empezado por ahí. Para mí, con la intención de reducir las virtudes del rival, Ancelotti ha hecho lo propio. Ha reducido al máximo las suyas. Entonces, metiendo un centro del campo vigoroso, ha sido más débil y más débil que nunca en defensa. O sea, el Real Madrid hoy ha sido lamentable en defensa. Para mí el gran responsable del partido es Ancelotti. Y sobre todo le ha quitado poder ofensivo. Si ya cuando he jugado con el sistema habitual, a mí me da la sensación de que el Madrid pisa poco área. Hay pocos jugadores cerca del área para poder marcar. Hoy, quitando a Rodrigo, que es verdad que no está en su mejor momento, pero es que el Madrid llegaba con uno o dos jugadores al área contraria. Y un oyente ha hablado de Ebrahim, que por supuesto no es lo más importante del partido. Pero creo que hay jugadores, la meritocracia en Ancelotti está claro que se habla más de galones que de meritocracia, quiero decir. Y Ebrahim es un jugador que lleva toda la temporada mereciendo minutos. Que en esta eliminatoria ha acabado siendo decisivo porque marcó el gol de la ida y fue el mejor. Y que hoy no tenga ningún minuto, porque como habéis comentado en la retransmisión, que se condena él mismo con los cambios. Metiendo a Rodrigo y siendo incapaz de quitar a Vinicius o a Bellingham, salvo en los últimos minutos. Pues es que un jugador que es de los pocos que tiene chispa actualmente en el ataque, no juega ni un minuto. A mí la ideación no me parecía mal si hubiera sido un 4-2. Insisto, ¿por qué? Porque tú vas a tener que jugar antes o después si quieres ganar la Champions. A lo mejor caes en cuartos con el Dortmund contra el City. Él dice, vale, meto todo lo físico que tengo para ir a morder arriba en un 4-4-2. Pero al estar en el 4-2-7 no ha mordido nada. Por eso luego lo ha cambiado, como ha explicado la red de prensa, en la segunda parte. Perdona. No me parecía mal el intento ese. Ahora, si tú ves que se te ha echado el equipo para atrás, que cada vez que va a robar arriba se come un colín. Porque el Leipzig salía tocando, cambia otra cosa. Y al meter a Rodrigo, condenas ya a José Luis y a Brahim a meterles solo en los últimos minutinos. Pero si te metes en el 1-2, porque no vas a quitar a Belingán y a Benicio por la meritocracia esta que él prefiere más los galones. Olvidándote del dibujo, que me da igual que sea 4-3-3-4-4-2. No, es que para mí no es igual. Sí, porque luego la actitud de los jugadores, que también se puede hablar de ello. Para mí parte el error del banquillo, la actitud de los jugadores también, que no están a la altura del partido. Por supuesto. Pero olvidándote de eso, a mí hoy el partido, o sea, esto es el Madrid. Eso es el Bernabéu. En el Madrid y el Bernabéu no puede salir a perder su identidad y a especular. Por otra ley. Por otra ley. A mí, exagerándola la comparación, cómprame la comparación, exagerándola, me ha recordado a las lamentables semifinales contra el Barça cuando mete Mourinho a Pepe del centro del campo. Que estábamos en el Bernabéu diciendo, esto no es el Madrid. Hoy era un tribotazo. Aquel día era con Pepe. Y esto no lo puede tener el Madrid en Europa. El Madrid si cae 4-5, que caiga 4-5. Pero el Madrid no puede salir de su casa a dejar pasar el tiempo y si se eliminan que se vaya con el sonrojo. No puede ser. Para que veas si es importante jugar 4-4-2 o no. ¿Cuándo metió el gol? Cuando Vinicius ya no estaba en la banda. Arranca Bellingham y se la pone, porque ya Vinicius no bajaba. Para que veas si es importante lo del dibujito. Ahora, te ha salido mal, porque lo has planteado mal, arreglalo de otra manera. Pero olvídate del dibujo, porque Paco, estaba Vinicius en la banda. No, no, no te olvides, porque si Vinicius está arriba, gana carrera, a centrales lentos. No, estaba aislado, era una lucha contra el mundo, estaba solo. Aparecía Carvajal por el área para rematar un balón, aparecía Fede Valverde. Era un descontrol ofensivo, no había nadie en zona de remate. Una acción de Vinicius contra el mundo nunca podía tener éxito. O sea, esto no es el Madrid, esto es el Bernabéu. Y en el Bernabéu no juega diferente. Tienes que salir a atacarme. Si sale así ante el Leipzig, ¿qué va a hacer contra el City? Claro, entiendo, es un poco un tema, ha jugado un partido contracultural. O sea, estás en el Bernabéu y toda la vida en el Bernabéu, en el partido de casa, se ataca. En el Madrid se ataca. Eso es así. Pero si a mí no me tienes que convencer. Me he tirado dos horas diciendo que el Madrid solo sale a atacar. No, pero te quiero decir que está por encima. Ni controlar ni defender. Porque yo estoy un poco de acuerdo con Roberto. Y hasta ahora Ancelotti ya ha puesto música en el coche. Él que suele poner esto cuando va para casa debe haber cambiado ya a cadena. Ancelotti lleva lo suyo, pero los jugadores también deberían llevarlo. Porque el partido de Bellingham y Vinicius hasta el gol, que ha sido una magnífica maniobra, pues ha sido muy pobre también. O sea, hay jugadores que están muy por debajo. Muchas veces uno ve el fútbol y se piensa que en el fútbol pasa lo que uno quiere que pase. Y no se tiene en cuenta que enfrente hay un equipo que también juega y que también hace cosas. El Madrid ha estado horrible, perfecto. El Leysi ha estado muy bien. Hombre, ha sido mejor en los dos partidos. Claro. Lo que quiero decir es que no es decir... No, es que hay que salir y atacar. Bueno, hay que salir y atacar, pero a veces no puedes salir y atacar porque no puedes, por lo que sea. No, es que hay que salir y encarar. Bueno, pero a veces es que no puedes encarar. Esto me pasa muchas veces y discuto con Gonzalo. No, es que el Atleti tiene que... Bueno, es que a veces es que tú puedes hacer las cosas y a veces es que no puedes hacerlas. Oye, el Madrid ha tenido un partido pésimo, entrenador y jugadores. El Leysi ha tenido un partido excelso, jugadores y entrenador. Pero al final, chico, el que se lleva el gato al agua es el Madrid. La explicación, de hecho, de Ancelotti en la rueda de prensa ha sido defensiva. Porque él quería tapar a Xavi Simons y Dani Olmo y ha conseguido justo lo contrario. Porque han sido para mí los mejores del partido. Se han hinchao. Lo que quería Ancelotti con la alineación y con el planteamiento ha sucedido todo al revés. Claro, desde la base. Si es que él te dice, no, le pongo a este equipo para presionar arriba y hemos acabado atrás. Yo creo que en el descanso ha ido a decir cuatro palabras y se ha pirado de allí. Porque es que ha aparecido como cinco minutos antes de los jugadores. Ha estado sentado en el banquillo mientras estaba allí preparándose Rodrigo para salir y ha estado serio, vamos, lejos del vestuario. Oye, Bellingham, ¿cómo veis a Bellingham? La jugada del gol es extraordinaria. Hace una jugada y espera el desmarque. El desmarque de Vinicius es muy bueno, pero le da el pase en el momento exacto. Pero, ¿cómo veis a Bellingham? Para mí está lejos de lo que hemos visto de él. Es una lesión, Juanma. Ha jugado en 72 horas dos partidos muy exigentes. Bellingham es buenísimo. La jugada del gol demuestra el talento que tiene, pero el chaval lleva una temporada a un nivel top y en el momento que no está a un nivel top ya le exigimos. Yo creo que el problema del Madrid no es Bellingham. No, pero es que Bellingham está lejos de lo que es y el otro está lejos de lo que es. No, pero al final Vinicius o Lundin tienen esa cosita. Vinicius hace el gol el otro día, o dos, hoy otro. Lundin hoy se equivoca una vez horriblemente y acaba teniendo suerte porque hay momentitos de los jugadores. Pero en general están todos lejos. Para mí es una cosa. Y Bellingham es el jugador que decide el pase. Y hay un nombre que no decís casi nunca, que es Valverde. Valverde va a desaparecer en combate. Parece otro jugador. Yo por Valverde apostaba como uno de los mejores centrocampistas de Europa. No, y lo es. Lleva una temporada que no. Lleva ya bastante tiempo. Sobre todo el año pasado metió 8 o 10 goles, tirando mucho desde fuera, que es un poco lo de Bellingham. Claro, en la primera parte de la temporada nos había acostumbrado a marcar siempre, a sacar las cantañas al fuego del Madrid todos los días. Y no era ese jugador. No podía mantener ese ritmo. Pero ya no son los goles. Es que antes destacaba porque rompía líneas. O sea, aparecía y siempre rompía líneas y te generaba superioridades. Es que hoy decía Paco a mitad del partido, en la segunda parte decía, pero está jugando Valverde. O sea, es que no ha aparecido. Pero lo preguntaba porque no robaba. No, claro. Para que se beneficie Bellingham de la llegada, se perjudica uno, que es Valverde. Y Valverde este año ya no le vemos ni tirar tanto, ni las galopadas, porque juega mucho más atrás. Ahora, mirad la cantidad de contras que han salvado esas piernas. Eso sí. No digo hoy, ¿eh? No digo hoy. Hoy para mí era uno más. Oye, ha hecho una cosa rarísima en la última jugada del partido. Sí. Rarísima. Se va. Se va muy cansado. Corre mucho, Juanma. No, no, no. Diego, cuando el portero se va a la pelota del portero, se acababa el partido ahí y salva. Salva la pelota del Leipzig. Es que errores puntuales tienen los futbolistas y se ha equivocado. Es que son errores puntuales, claro. Esa era clave de concentración. Bueno, no de concentración, no. Había nerviosismo. Tú sabes lo que es estar corriendo 90 minutos detrás de un balón, no verlo. Pues te equivocas, claro que te equivocas. Había nerviosismo, Manolo, que mete algo en el Madrid y que lejos de asentarse y de calmarse, se cae. O sea, cae el Madrid del partido, después de adelantarse en el marcador. Eso que ha dicho mentalmente Ancelotti, yo también lo he llegado a pensar. O sea, de verdad que ahora es un mes flojillo. Habéis enumerado los empates, Mestalla, Vallecas, etc. Pero los jugadores de Madrid están muy protestones en general. El otro día Belling han expulsado, Vinicius habitualmente, el propio Ancelotti está. Claro, pensamos que el Madrid va a ganar por inercia todo, pero al final lo que ha ganado son 20 tíos que están sufriendo presión. Y cuando gana primero el Barça o el otro equipo se le acerca en puntos, parece que lo tienen chupado y juegan con nervios. Están jugando con mucha tensión. A mí lo que no me vale... Errores inesperados de jugadores como Carvajal o Kroos. En los últimos partidos, gente muy segura con el balón ha cometido errores de bulto. Bueno, tendrá que ver el aspecto físico y por eso decíamos antes que con el parón de liga, yo creo que el Madrid remontará. Lo bueno es que ha pasado la eliminatoria, lo bueno es que tiene siete puntos de ventaja, pero es verdad que es el momento más delicado de la temporada, no por este partido, sino por una sucesión desde que empezó 2024, a lo mejor quitando el día del Girona, y no sé si me olvido de algún partido, el Madrid ha bajado el nivel con respecto a octubre y noviembre. Y también el cansancio psíquico en equipos como en jugadores que juegan en equipos de superélite, que están obligados a ganar, que acabas el domingo y ganas, y llega el miércoles y tienes que volver a ganar, y llega el domingo y tienes que volver a ganar, y eso durante nueve meses de temporada, el cansancio psíquico influye mucho. 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 Morientes, Moro, muy buenas. Sí, Juanma, muy buenas. Buenas noches. ¿Estás preocupado? No, 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 no. No. No vamos a ver el partido. El partido no ha sido para sacar grandes conclusiones, de hecho yo creo que solo saco una conclusión, bueno dos, una que el objetivo se cumple y dos que me ha encantado la jugada del gol, poco más, es lo que sacas. Pero los datos globales de la eliminatoria los hemos comentado, llegadas al área, disparos, corners, todo eso. Para mí ha sido más meneo hoy que allí. Es que no es que haya sido un mal partido, es que ha sido una mala eliminatoria, decía Ciro, ha sido una mala eliminatoria del Madrid. Sí, a mí me da la sensación que en el ambiente estaba el que este partido era un puro trámite, pero más que nada por el nombre del rival. Eso es. El nombre del rival no es uno de los que te lleve a esperar grandes acontecimientos, sino que es como un trámite, oye, este partido hay que ganarlo, esta eliminatoria hay que ganarla, por lo civil o por lo criminal, de la manera que se ha salido de esta manera, que no ha sido una… si tú eres coleccionista de fútbol, probablemente graves el partido de hoy y lo dejes allí metido en un cajón y no lo vuelvas a ver nunca más. Yo estoy convencido, y hablabais del tema anímico, que si el rival es un rival más potente, pues veremos un partido totalmente diferente. Y a lo largo de una temporada, como hay tantos partidos y hay algunos de estos que son un bocadillo de tornillos que es difícil de masticar, pues la mejor noticia es eso que haya pasado y a esperarlo. Pero no sé, Moro, si hubiera sido diferente. Ha enumerado ante Celotti en la rueda de prensa la de veces que ganando fuera ha sufrido en casa. Ha enumerado al Schalke, que puede ser un Leipzig, pero ha dicho el Liverpool y el Chelsea… Pero es verdad que en los partidos de ida se jugó mucho mejor que en este que ha jugado… Entonces, ¿qué hay que hacer en las idas? ¿Qué hay que empatar? Es que tú… O sea, si vas 0-1 tienes que decir… Si el Madrid necesita hoy ganar 1-0, ¿sale así? No. Es que es una cosa… No sabes jugar con el parqueador. Pero perdona, Moro, ¿a ti te pasaba? Si teníais un resultado a favor en la ida, la vuelta, ¿estabais más lentejas? Sí, 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 todo influye. Yo hoy estaba viendo el partido con Cañete y estábamos viendo lo que necesita el partido para activar a los jugadores… Un gol de Leipzig. Y a nosotros mismos ese es un gol de Leipzig, sí, porque sabíamos que en ese momento el partido iba a cambiar. En nuestra época era prácticamente igual. Tú piensas que al final tienes… En esta época del año son miércoles, domingo, miércoles, domingo, viene la selección, hay partidos que… Lo que te digo, que el ambiente, ya no solo el ambiente de dentro del vestuario, sino lo que se genera alrededor del partido es de trámite, de que lo vamos a pasar, tenemos que pasarlo. Y si se complica es cuando el equipo da un plus. Y ahí es donde se vería, ¿no? A mí el partido no me ha gustado, el equipo no me ha gustado, pero convencido de que era lo que tenía que suceder, ganar de la manera que fuese. El Madrid no ha tirado, me parece que hasta el minuto 60. Después han sido 11 tiros, pero 11 tiros de aquella manera. Que el Madrid no tire en su casa hasta el minuto 60, pues es muy complejo, muy complicado de ver. Pedro, quería decir algo… No, no, que en aquella época el Madrid ganaba muy pocos partidos fuera de casa. Claro. En el partido europeas. Entonces, casi siempre, cuando tenía la vuelta en el Bernabéu, como mucho tenía un empate o tenía que remontar, que es lo que el Madrid ha hecho históricamente en el Bernabéu en partidos de Coporopa. Pero en los últimos años ganan muchos partidos fuera, pero no sé por qué, cuando juegan el Bernabéu, después de ganar fuera, salen acarajotados. Pero acarajotados completamente. Cuando tienes una eliminatoria de cara y la puedes manejar, al final se va a complicar. Moro, ha dicho Ancherotti que le puede venir bien al Madrid este parón de selecciones, pero luego llegará la queja de que… Es que llegan muy tarde los jugadores, claro, que unos vienen de un lado, otros vienen… El Madrid no es un equipo que pueda descansar en el parón de selecciones tampoco, porque todos sus jugadores, claro, van a viajar, van a tener partidos, exigencia, unos con Brasil, otros con Francia, otros con España, Alemania con Kroos. Sí, sí, sí. Si recuerdas los partidos cuando después de venir los jugadores de selecciones no suele ser un gran partido. Entonces, bueno, esa es la complicación de… Siempre hablamos a principio de temporada, bueno, vamos a esperar, el equipo está muy bien o está muy enchufado o no está bien, bueno, vamos a esperar al mes de marzo, donde realmente empieza todo lo bueno y a ver cómo se empieza a gestionar. Pero ahora son todos amistosos, ¿no? Sí, salvo las selecciones que tengan, que jugarse la clasificación final, pero yo creo que jugar del Madrid poquísimo de eso. No creo, quiero decir que los seleccionadores pues igual administran minutillos. Claro. Si el inicio juega contra España entero, pues el de antes igual no lo juega entero. Se la tiene gorda ya está que se limitada. Los entrenadores, Paco, van a lo suyo. Sí, hombre, pero me amistoso. Los suyos para preparar la Eurocopa. Y van a empezar a jugar con… O sea, Alemania tiene otra presión, porque es verdad que tiene otra presión, porque están fatal y… Pero los demás… Por eso, por eso digo que a lo mejor los partidos de Alemania no van a ser tan amistosos. Lo que pasa es que, claro, las selecciones que se juegan, las clasificaciones, en esa eliminatoria van a ir a muerte. Claro. Claro. Y de la fuente contra Brasil en el Bernabéu, ¿qué pensáis? ¿Que va a poner al equipo B? Sí, pero no es lo mismo contra la clasificación para una Eurocopa que juega una amistad, aunque sea contra Brasil. Sí. Yo creo, de Colombia a Brasil, de viernes a martes, pues habrá ocho caras nuevas. En España, digo. El Madrid, después de venir de selección, ha jugado con el Atlético de Bilbao el domingo, pero desde que acaba ese partido va a tener ocho o nueve días para prepararlo en el partido de cuartos, porque hay Copa del Rey el siguiente fin de semana, no hay liga. Con lo cual, para preparar la ida de cuartos va a tener limpios… Mira, es mejor eso que el balón de selecciones. Ocho, nueve o diez días, dependiendo si juega martes o miércoles, nueve o diez días. Tiene dos cosas buenas en Madrid. Una, que Brasil juega en España, con lo cual no hay viaje. ¿Vas a que habrá que ver el otro partido de Brasil, dónde es? No, en Inglaterra. Es en Europa. En Wembley. Sí, hacen gira europea. Entonces, claro… A viajar. No, bueno, pero son dos horas. A Londres. A los españoles, a viajar. Ya, pero que no es lo mismo que cuando cruzan el charco, cambian de hora, cambian de clima, cambian de todo y otra cosa. Todos los equipos españoles que se clasifiquen, como ha dicho Evangelio, tienen nueve días para preparar los partidos de cuartos, todos. Creo que, salvo Madrid, que igual juega de los 180 minutos, 150, los demás no creo que jueguen los dos partidos. Moro, la vuelta de cuartos, la misma semana que el Clásico. Moro, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. ¿Los cuartos tienen descanso entre…? No, no, no. ¿Son seguidos? Son seguidos. Son semanas seguidas. Y además, ¿habrá una eliminatoria larga? Sí, sí. ¿Habrá una eliminatoria larga? Nunca entenderé eso. ¿Habrá una eliminatoria larga? Y otra corta. Uno jugará martes y miércoles, y otro miércoles y martes. Eso es. Es un sinsentido que dejen tres semanas entre partidos ahora, a estas alturas, y que luego, cuando está todo apretado, en el momento que se decía temporada, que hay partidos grandes en la liga, que lo estrechen en una semana. Sí, pero no te preocupes, que el año que viene van a estrechar menos, porque va a haber más partidos. Yo creo, Roberto, que lo que quieren es dos partidos por día. Entonces, como los octavos los pueden dilatar en el tiempo, claro, los cuartos de final son dos y dos. A mí, lo que no me vale es la explicación que me dan cada año los que sabéis de tele, de no, es que uno tiene que ser el martes para que las teles elijan no sé qué. O sea, eliminatoria larga y mettera corta es absurdo, absurdo. Al equipo que le toca ida y vuelta en seis días, más un partido en medio de liga, es que lo estás machacando. Que suele coincidir, además, que el partido de liga es muy importante. Sí, es verdad. Que en este caso, el clásico, yo creo que, viendo el Barça, no va a ser tanta importancia como otros años. Pero que suele pasar, encima, que la liga pone un partido clave de la liga en plenas semifinales o en plenos cuartos de finales. Porque es cuando se está cociendo el meollo. Si dejas el clásico para mayo, ya está la liga sentenciada, en algunos casos. No pueden hacer eso, tampoco. Si no lo quieren meter muy al principio de la temporada, para que haya un arrastre de abonos cuando se acercan las navidades y luego otro en primavera. Y el de primavera siempre cae en mitad de la Champions. Son parámetros que se escapan al fútbol. En medio de los cuartos, Mallorca-Real Madrid, me dice Miguelito. En medio de los cuartos. Tiene que ser sorteo puro siempre y no que por abonados ni por nada. Moro, muchísimas gracias. Un abrazo. He colgado. Ya está. Ah, vale, vale, perdón. Estoy hablando con él. Pero dale otro abrazo. Te mando un abrazo, Lama, para ti también. No, yo sigo aquí. Tú sigo. Es el que ha colgado. 12 y 33, hora menos en Canarias. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar con Emilio Cortés del asunto de Ancelotti. Porque del City queréis decir algo. El City 3-1 contra el Copenales. 10 victorias seguidas. 10 victorias seguidas en Champions. Sí, 2 del año pasado para ser campeón, más 8 de este, porque es el único que tiene pleno. Da, reservo algunos titulares. No a Haaland, que ha marcado uno. Vale. Esta es la superioridad que da asco, Juanma. ¿Has visto la calefacción cuando te has levantado, Paco? ¿El City? ¿Yo? No. Aquí no. Ahora no quiero decirlo. Me están entrando unos calores que no sé si es que vamos a hacer un calor aquí. Se llama pitopausia. Yo doy favorito al City, a la Champions sin duda, pero creo que este City no es tan favorito como pensábamos al inicio del curso. Te oí el otro día que no estaba tan bien y digo, ¿qué partida ha visto recientemente? Defensivamente le veo muchas lagunas. En cuanto han vuelto de Bruyne y Haaland. Bueno, está jugando con defensa de tres y Stones de medio. Le metió un baile al United el otro día. Le metió un baile, pero entre un mal United, perdiendo y teniendo la oportunidad a la contra de meterle el 0-2, Rashford que perdona. Pero escucha, es un gol, un traezo desde fuera del área y se acabó el United. ¿No se te ves tú la poca mejoría del City? Yo no le veo tan consistente como pensábamos al principio de temporada. O sea, le veo, ahora mismo, por ejemplo, veo un fútbol mejor en el Arsenal que en el City, jugando al fútbol me refiero. Le veo más inconsistente. Bueno, que lo mismo nos sorprende, que se cruza con el Madrid o con el PSG y no está fuera de acuerdo. Yo al PSG le pongo arriba. El PSG allí en San Sebastián me dio una sensación buenísima. Sí, el PSG ha subido, ha subido mucho. Ha subido. Las acciones del PSG están... Pero, Juanma, por lo que hablamos, porque nos quedamos con lo último que vemos. Ayer el PSG hizo un gran partido y nos parece que ha subido. Yo le vi el otro día empatar a cero y había que verle. Sí, pero pone la distancia que debe poner entre el PSG y la Real Sociedad. El otro día en el Monaco era tercero de liga, no sé qué, la tiene ganada, pues se lo tomaría a Guasa y se va al descanso de Mbappé con su madre. Que eso pasa cuando llevas a tu hijo a los partidos. Mi hijo no viene, cuando le quitan no viene conmigo. Ni en infantiles pasa eso. 12 y 35, ahora menos en Canarias. Ahora hablamos... ¿Qué quieres decir? No, que quería decir muy rápidamente que en 2025 está el mundialito de clubes de la FIFA y hoy se ha clasificado... El mundial de clubes, no digas mundialito. Bueno, mundialito porque es de clubes, para que la gente no le hagamos un lío con mundial y... Mundial de clubes. Y hoy se ha clasificado, han eliminado al Leipzig, lo han eliminado al Real Madrid, así que ya hay un equipo más clasificado que es el Dortmund. De equipos españoles, tiene plaza segura el Real Madrid por ser campeón de Europa. También Chelsea y City, porque van los últimos cuatro campeones, o sea que falta saber el de este año. Y luego el resto de plazas, son 12 equipos de Europa, van por ranking. En ese ranking ya tienen plaza Bayern, PSG, Porto, Benfica, Inter y Dortmund. Y faltan dos plazas. Una se la van a jugar el Atlético de Madrid y el Barça. Uno de los dos, ahora mismo sería del Atlético de Madrid. El Barça estaría fuera de ese mundialito. Y la otra, Juve o Nápoles. ¿Te gusta esto, Foto? A mí lo odio. Lo odio, no. Es como la Superliga. A mí me parece lamentable la Champions del año que viene. El Mundial me parece majo, o sea, es muy atractivo. A mí también. Pero no entiendo por qué lleva dos de Portugal y dos de España. Quiero decir, o dos de Portugal y dos de Inglaterra. Me parece que hay ligas que son mucho más fuertes que pueden llevar tres o lo que sea. Y después hay otro tema, perdona, ¿eso se juega en Estados Unidos? Eso es el tema del 15 de junio al 13 de julio. Lo damos, lo damos. Lo damos. Lo damos. Lo damos el ensayo del Mundial del 26. Sí. Y lo van a hacer en la mayoría de los campos donde se va a jugar luego el Mundial. Pero solo en Estados Unidos, que es lo que es Mundial. Solo en Estados Unidos. En Canadá, México y tal. Sí, sí. Sí, pero México y Canadá ya sabes que tienen muchísimos estadios. Testimonial. Testimonial. Son 32 equipos y de Europa son dos. El mejor Mundial es el nuestro. Que lo hacemos con Marruecos y con Portugal y con Argentina, con Chile. ¿Quién más está? Uruguay. Uruguay. ¿Chile también no? No, Uruguay, Paraguay, Argentina. Uruguay, Paraguay, Argentina. Y todavía no sabemos si las elecciones a presidente son solo a presidente y asamblea, porque el CSD sigue sin contestar. No hay, por lo tanto, una cara visible para hablar con UEFA, FIFA, crear un comité organizador y que vaya a pelearse con el ministro exterior marroquí para ver qué sede se juega esta semi o la otra. O sea, sin prisas. Mañana es un día importante. No, no es un Mundial fantástico. Mañana hay resolución delta. Tengo un calentón yo con el tema de Gijón que no te lo puedes imaginar. Pues a mí no me la descartan 100%. ¿Que no te la descartan? No, 100% no. Es la primera sede que presenta un club en vez de un ayuntamiento. ¿A ti te parece normal? Oye, pues el ayuntamiento ha puesto por toda la ciudad. Sí, contra el Mundial. No. Hombre, ¿me lo vas a decir a mí? Pero no pone... Pone, tener un Mundial es caro. Ser Mundial es único. Claro, como diciendo, que nosotros somos Mundiales no nos obligaréis a pagar para tener un Mundial. Pues yo pensaba que era al revés, que estaban reclamando. No, pues no. Eso fue la respuesta del ayuntamiento cuando se cayó la opción de Gijón. Pero ¿en qué momento tienen que venir unos mexicanos, con todo el respeto para los mexicanos, que son los dueños del Sporting, a decir que Gijón es candidata para el Mundial? Eso lo tendrá que decir Gijón. Unos mexicanos que ni tan siquiera son los dueños del estadio. El estadio es de la ciudad. Ya, ya. Municipal. Se presenta a la ciudad, Gijón. ¿Desde cuándo los Mundiales te ponen el nombre del club donde se juega el...? Pero a ver, que no me ha quedado claro. ¿Pero tú quieres que haya sede en Gijón? Por supuesto. Perdona. Por supuesto. No, es que luego dice el ayuntamiento, no, es que no nos queremos hipotecar, no queremos hipotecar la ciudad. ¿Qué pensaban? ¿Que era gratis un Mundial? ¿Y yo cuando compro una casa no me hipoteco? ¿Y no me la juego? O sea, es que evidentemente... Pero lo había pedido, el ayuntamiento lo había pedido. El ayuntamiento está de lado. ¿Pero lo había pedido en su momento? El ayuntamiento dijo, sí, que lo prepare el Sporting. Y cuando le presentan el estadio, claro, dice el Sporting, no, es una obra de 300 millones, dice el ayuntamiento. ¿Qué dice? ¿De dónde sacamos 300? Dice, bueno, de 150. No, bueno, de 80. ¿No se había comprometido? No, pero que está de lado totalmente. Y el Principado, lo mismo. O sea, el PSOE en Gijón protesta y resulta que gobierna el PSOE en Asturias y al PSOE de Asturias no le dice nada. Le dice al PSOE, el PSOE de Gijón se lo dice a Foro, que son los que gobiernan. Es una vergüenza. De todas formas... La gestión que están haciendo del... De todas formas, esto que ha contado Paco es que hay muchas cosas, por ejemplo, vosotros sabéis que el segundo partido amistoso de España antes de marcharse al europeo, ya se han dicho seis sedes donde se va a jugar. La última decían que se iba a jugar en Murcia al partido y ahora resulta que no se va a jugar en Murcia, a lo mejor se juega en Mallorca. Organización, Manolo. No, tengo que decir que ahora mismo hay un despelote que no se sabe dónde se van a jugar los partidos. Tú dices que no está descartada a Gijón, pero... Yo 100% no. Pero ¿cómo puede ser? Si no hay ni estadio, ni hay candidatura, ni hay nada. Bueno, yo te digo que 100% no. Si le dan el Mundial a Gijón, es de verdad, no se puede hacer peor algo y aprobar. Es como a veces cuando aprobaba yo en el... Yo te digo que es imposible, o sea, es imposible. Yo te digo que si los que tienen que elegir prefieren que haya una sede en Asturias en lugar de dos en País Vasco. Ahora, si tú te autodescartas... Pero si es que se están autodescartando. No queremos hipotecarnos, dice la alcaldesa. Es que la quiero mucho a la alcaldesa. Y yo tampoco quiero hipotecarme cuando compro la casa. Que se cree que las demás ciudades son gilipollas. Es súper sorprendente que pasados 40 años del Mundial del 82, que todo el mundo quería tener un partido en su ciudad. Todo el mundo. De hecho, fue el primer Mundial con 17 sedes. 17 sedes. ¿Cómo que repartir partidos? Porque todo el mundo quería. Y ahora, es que parece que no lo quiere nadie. No, no, si lo quieren. Dicen, no, es que la FIFA pone muchas exigencias para que Gijón sea ciudad del Mundial. Claro. Que quieren el estadio dos meses. Y claro, ahí hay un supermercado, un gimnasio. Coño, pues claro, habrá que indemnizar a esa gente que no se puede hacer uso de las instalaciones. 300 millones se recuperan en una ciudad. Yo pregunto. No, que no van a ser 300. Es que el Molinón no necesita una inversión de 300 kilos. Por cierto, esperemos que no se haga el proyecto que presentaron los mexicanos. Esperemos que no se haga. Porque es el estadio más feo que he visto en mi vida, el que han presentado. Parece un centro comercial de carretera. O sea, una cosa horrenda. ¿De carretera? Sí, una cosa horrenda. ¿Por qué no los invitas un día y te cuentes estas cosas? Claro, hazte de lo viedo. Vas a sufrir menos, tío. Por supuesto, de lo viedo. Viendo todo esto, dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con el Mundial. Eso de que estos de Asturias, claro, los de viedo sacaron el puñal y dijeron, de Asturias no, no, de Gijón. Pero que Zaragoza lo quiere, Valencia lo quiere. Zaragoza lo va a tener, porque Zaragoza ya tiene el proyecto a partes iguales entre el gobierno, el ayuntamiento y el club. Que se lo digo a Pedro que dice, ahora no lo quiere. Lo quiere todo el mundo. Lo quieren, pero no lo quieren. Hombre, claro, es que Valencia tiene que tragar con un pavo que ni viene a cuidar el club. Bueno, esa otra. Ahora, ¿os parece normal que Valencia, la ciudad de Valencia, se vaya a quedar sin Mundial? No. Es que esto, pero de verdad, los políticos, ¿en dónde están? ¿En qué están? Escucha, es que les tienes que obligar a que traguen y le den un pedazo de estadio nuevo ayudándole a un tío que pasa del club. Es que también, si fuera un propietario normal, pues dice, venga, vale, pero beneficiar a un tío que no lo quiere nadie en la ciudad. Las manifestaciones del otro día no eran contra Peter Linn, era para decirles a los políticos, lo dijeron los convocantes, no lo estoy diciendo yo, que cuidadito con cederle ahora todo a este por necesitar el Mundial. ¿Qué es caro un Mundial? ¿Qué es caro? ¿Y qué pensaban? ¿Qué pensaban? Pues te has dado, ¿eh? No, claro, es que, tío, es que yo sé lo que, por suerte sé lo que supone un Mundial para una ciudad. Lo que luego te den cuenta. Y hay gente que decide que en su vida ha estado en un país con Mundial. Hay que ver el impulso que le da un... Claro, sale un... Es que son todo pérdidas. No, son pérdidas, evidentemente, pero eso queda en la ciudad para siempre. Es que era para siempre. Es como los juegos, son carísimos, son carísimos. Muchas veces no se recupera la inversión, cierto, pero... Pero, claro, pero eso queda. Mira cómo quedó Barcelona. De este caso se recupera la inversión. Una ciudad preciosa. Bueno, que el Sporting esté en primera o en segunda, ¿eso son pérdidas para la ciudad? Pues no, porque va gente a ver el fútbol, se consume en la hostelería, va gente a los hoteles. Pero por eso no le vas a decir el alejamiento que le dé dinero al Sporting para que fiche en papel. Digo, que el fútbol no da pérdidas, Paco. O sea, es que no podemos comparar los juegos. O que es todo el rato una ciudad, ser una pequeña sede en dos partidos. Que en este caso el estadio es de la ciudad. Con lo cual es una cosa que es tuya. Es decir, si tú haces una obra en el campo, te la quedas tú. Te la quedas tú. Para hacer conciertos, para hacer un congreso, para hacer cualquier cosa. 12 y 43, después está conexión con Copa Asturias, que hemos hecho programación local y regional para Copa Asturias. Debería, Juanma, decir lo que sientes y no quedarte dentro con algo. Bueno, pues he dicho la mitad de lo que siento. Y hay gente del equipo de gobierno de Gijón que nos escucha. Y que ya verás, ahora, 12 y 43. Pinchamos adelante. No, 12 y 43. Llamada a Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio. Muy buenas. Hola, compañía. Buenas noches. Ha dicho Ancelotti que él es inocente. Que en 2015 no era residente en España. Y que va a batallar contra Hacienda. Que es complicado, ¿eh? Batallar contra Hacienda, pero se le puede ganar. Hay gente que ha ganado. Sabia Alonso ha ganado. También está Sabia Alonso. Sabia Alonso. No, pero algún artista... Yo conozco tantos que han perdido. Sí, la mayoría han perdido o... Pero pierden por miedo al resultado final. Claro, sí, sí. Acepto la derrota 2-0, venga. Cada vez los intereses van siendo más, van siendo más, van siendo más. Y claro, al final dices tú, pues voy a pagar ahora. Y la amenaza de cárcel hace negociar a todo el mundo. Bueno, echando cuentas, echaron a Ancelotti del Madrid el 25 de mayo de 2015. Es decir, habían transcurrido 135 días de 2015. Le quedarían 48 para poder estar en... 75, sí. 48, no, 47. Le quedarían para poder estar en suelo español. ¿Tú crees que viéndolo tan seguro, Ancelotti tiene posibilidades? Hombre, habría que ver el expediente completo, analizarlo con mucho rigor. Pero la Fiscalía lo que hace es darle mucha importancia, por ejemplo, al hecho de que el piso que tenía o tiene el señor Ancelotti en el centro de Madrid siguió arrendado hasta final de año. Y eso para la Fiscalía constituye un indicio de permanencia en nuestro país. Ya, pero hombre, puede ser... Ancelotti, que le encanta a Madrid, dice, pues mira, voy a venir de vez en cuando a cenar o a ver un musical, o al fútbol, ¿no? Sí, sí, pero ya digo, precisamente el juicio oral es contradictorio, sea un delito fiscal o sea de cualquier otra naturaleza, y le están invitando a que vaya al juicio, se enfrente a la Fiscalía, se enfrente a la Abogacía del Estado, teniendo en cuenta además que en este tipo de juicios contra la Hacienda Pública o los que aparecen en la Hacienda Pública, hay una singularidad, y es que los peritos son también en cierto modo parte, porque suelen ser los actuarios de la agencia tributaria. O sea que tienen una imparcialidad ciertamente comprometida. En fin, yo creo que todo está creado de una forma muy artificial para amenazar al contribuyente con que viene el coco, de que te pueden meter en la cárcel por una carambola, y con eso pues la gente se habla de suelta la pasta, dicho así a estas horas ya pues se puede decir tan llanamente. Pero mira, aparte de la residencia o no, eso que dicen del entrabado de sociedades suena muy feo lo que yo he leído. A mí este caso me parece como el de Messi como el de todos, si la han hecho que la paguen, y a ser posible él y el gestor, porque muchas veces no tenemos ni idea de lo que hacen los gestores. Sí, bueno, sí, en que lo paguen podemos estar naturalmente de acuerdo. Otra cosa es si verdaderamente la amenaza de cuatro años y nueve meses de cárcel… No, 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 pero digo lo del entrabado de sociedades, ¿eso te ha parecido normal? No, 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 evidentemente no, porque además, según dice la Fiscalía, esas o algunas de esas sociedades no tenían ni siquiera actividad y estarían presuntamente creadas para establecer un puente de salida de ese dinero a otros países. Entonces, evidentemente, esto constituye un indicio de gran envergadura. Al final lo que se hace es conectar todos esos indicios. Te iba a preguntar, ¿esto cómo lo miran? Ahora, por ejemplo, para saber si Ancelotti estuvo o no en España, ¿qué le miran? ¿Los movimientos y tarjetas de crédito o el consumo de que hubo en esa casa? Espérate, si no tiene que ser él que demuestre que ha estado fuera. Claro. Hombre, teóricamente, en un procedimiento penal, el acusado no tiene que demostrar su inocencia. Pero yo digo que en materia de delitos contra la hacienda pública, se puede decir, sin temor o equivoco, que existe un régimen de pruebas especiales. O sea, desgraciadamente, el estatus o el cuantum de la prueba es distinto que a otros tipos de delincuencia. Y si es posible que al final tenga que ser el obligado tributario el que demuestre que efectivamente estuvo más días fuera de España que dentro. Pero ya digo, la fiscalía fundamentalmente, como bien decía Paco, se centra mucho en las citas en esas sociedades pantallas que habrían significado la huida del dinero de España y el mantenimiento del arrendamiento en el piso, al margen de otras consideraciones. Y todo eso lo conecta y llega a la conclusión de que ese dinero tenía que haber sido tributado en España por los derechos de imagen. No estamos hablando de lo que sería la renta, digamos, básica. No, no. Estamos hablando de los contratos por derechos de imagen que generaban muchísimo dinero a favor del señor Ancelotti. Lo que no es que... Porque eso no tiene nada que ver con lo de Xavi Alonso, por ejemplo, ¿no? Que declaraba en Inglaterra, en una sociedad en Inglaterra. O sea, no tiene nada que ver con lo de Xavi Alonso. No, no, no. No son parangonables los dos casos, ¿no? Yo lo que no he entendido es cuando dice Ancelotti. Yo el dinero ya lo he puesto. La multa, la multa. ¿Se refiere a que ha pagado la multa, a que ha pagado todo, pero además quiere en cárcel para él? ¿A qué se refiere? No lo sé, porque además, tened en cuenta además que, bueno, yo creo que todos los que estamos hablando somos obligados tributarios. O sea que normalmente este tipo de sanciones, cuando no superan la cantidad que exige el Código Penal, que es bastante alta, son simples multas de naturaleza administrativa, donde el escenario de la cárcel no aparece ni de broma. Lo que pasa es que cuando se superan ciertos umbrales económicos es cuando interviene el derecho penal. Es algo parecido a lo que sucede en seguridad vial. Si te superas 80 kilómetros por hora de la velocidad permitida en vía interurbana, interviene el derecho penal, pero antes no. Entonces, en este caso concreto, si él dice que ha pagado, evidentemente lo que no puede hacer es pagar dos veces. Si él ha pagado en el ámbito estrictamente administrativo, pues tendrá satisfecho la responsabilidad civil. Lo que hacen, Emilio, es consignar el dinero por adelantado para reducir una hipotética pena. Es decir, para que sirva como atenuante a la hora de haber una posible sentencia o lo que sea. Siempre lo consignan por adelantado. Si a ti te reclaman ahora 20.000 euros de multa y luego estás batallando, batallando, dentro de tres años esos 20.000 van a ser 30.000. Pero tiene más que ver en todas las sentencias que siempre hay con Hacienda. Es consignó el dinero por anticipado y eso sirve como atenuante para... Pero de multa, no la cantidad que se reclama. Porque una cosa es la cantidad... No, a ver, es la cantidad y la multa, las dos cosas. No, pero Ancelo te ha dicho la multa. Si me permitís, vamos a ver. El delito, el artículo 305 del Código Penal establece una pena privativa de libertad que, por cierto, llega hasta cinco años. Le colocan bastante cerca del tope máximo de la pena privativa de libertad. Después establece, lógicamente, la necesidad de que el obligado tributario devuelva aquello que no tributó. Es decir, como si fuera una multa administrativa más los intereses. Y además establece una pena de multa que puede ir de tanto al triplo de lo que se ha defraudado. Por lo tanto, tenemos la posible pena privativa de libertad y luego dos manifestaciones económicas. Una que va de suyo porque es lo defraudado y la otra que es una multa, por su propia definición de naturaleza económica, que es otra pena añadida a la pena privativa de libertad. Entonces, ¿qué habrá hecho el señor Ancelotti? Habrá depositado, habrá consignado su dirección letrada, su representación, el dinero que le debe a la hacienda, como si fuera una multa administrativa. Y con eso, efectivamente, pues constituye una atenuante de reparación del daño. Y paga y recurre, es lo que ha hecho. Me dice un fiscalista, amigo, que las ausencias esporádicas de ese año para Hacienda computan como si estuviera residiendo en España. Si puede acreditar que estuvo más de 183 días en su nuevo país de residencia, lo tiene ganado. Si no, punto sorpresa. Por ejemplo, los partidos que juegan Madrid y Coporopa, que jugaban Italia o no sé qué, eso cuenta como estando en España. Eso no va, lo que se refiere es que si se fue el 26 de mayo y volvió el 15 de junio, eso, para Hacienda, es que sigue aquí. Sigue contando. Sí, pero en la práctica, Paco, es diabólico saber dónde estuvimos los 365 días en el año 2014. Desde luego, yo no sería capaz de... Imposible, claro, claro. ¿Y quién guarda un tiquete de un restaurante desde el año 2014 o el 15? Porque además son personas que se mueven mucho, que tienen muchos compromisos, e incluso que han estado muchos días en territorios que no son ni donde llegó el dinero, ni donde... Ni España. Con lo cual, ese puzzle es imposible hacerlo con tanto... Igual lleva una agenda muy al día y tal, pero en principio yo creo que eso es diabólico, es muy complicado y parte la presunción de que... La presunción es contra él. La presunción es que no ha estado en España y ahora me demuestra usted que ha estado tomando tapas por el centro de Madrid. Este es un programa amigo de los inspectores de Hacienda, que lo tengan en cuenta, no queremos ningún tipo de problema. Hemos contribuido. Hemos contribuido mucho. Nuestros hermanos. Hemos contribuido mucho, dice el hijo. Sin duda. Si nos estáis escuchando, aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Vamos. Pero... De forma genuflexa, además. Efectivamente. Efectivamente. Oye, una cosa, que eso lo sabrá Emilio, cuando le abren una inspección a alguien, si no firmas en conformidad, ¿el inspector no recibe un porcentaje? El inspector recibe el porcentaje, aunque se equivoque en su inspección. No depende del éxito de la inspección, sino simplemente como consecuencia de la inspección está cobrando un suplemento. Ya si además consigue demostrar que hemos defraudado por miel sobre hojuelas. O si yo fuera el inspector, os ibais a cagar todos. Si vas ahí, en plan, por cada uno que a ver me llevo. Sí, sí, la verdad es que estamos vigilados. Quizás que deba ser así. Sí. Yo estoy aquí 183 días en el partidazo. Bueno, ojo, que la fiscalidad no es la misma en Asturias que en Madrid, por ejemplo. Yo tengo amigos que cambian de Madrid a Asturias. ¿Más allí o qué? No, allí se paga mucho más en Asturias. No sé para qué. Mira, luego lo quieren en el Mundial. Gracias. No sé dónde lo meten. Ya se te ha pasado. No sé dónde lo meten, lo que pagamos allí. Gracias. Emilio, un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Dos cosas rápidas. Pero es que son rápidas de Haaland y de Mbappé. ¿Eh? Claro. Tan rápidas como ellos. Rápidas como ellos. Claro. Está Maurice y Sacavilaes. Hola, Maurice. Muy buenas. Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas. Para contarnos cómo ha sido el día después en Francia de lo de ayer de Mbappé en Donosti. Pues si ayer fue su actuación alucinante, así ha sido, así lo ha plasmado la prensa francesa. La verdad que L'Equipe y Radio Monte Carlo, por ejemplo, lo que han hecho es traducir los números de Mbappé, sobre todo los partidos internacionales, dejando claro, bueno, que tiene unas cifras increíbles. De hecho, por ejemplo, L'Equipe le compara con Messi. A los 25 años Messi llevaba cinco goles más que Mbappé. Se plantea además la pregunta de si podría llegar Mbappé a ser el máximo goleador de la historia de la Champions. Dicen que ha dejado claro que ya trasciende al mundo del fútbol, que no hay presión ni partido en el que Mbappé no vaya a aparecer. Y dos medios quiero destacar. Le Parisien lo que hace con Mbappé es plantearse el modelo de vida del jugador francés. Y dice que él ha dejado siempre claro que tiene un referente, que es LeBron James. Y dice, la frase de Mbappé es la siguiente. No importa la edad, no tenemos miedo a nada, luchamos por nuestros sueños, queremos dejar huella, superar los límites y no nos preocupan las opiniones de los demás. Así se construye una estrella. Y luego LeMont, que es el único medio que deja claro, o más o menos, que Mbappé va a jugar en España. Dice, ayer Mbappé lo que hizo fue dejar huella en un campo donde va a tener que jugar porque va a terminar en la Liga Española y pone entre paréntesis el Real Madrid. Pues en Inglaterra también tienen miedo a que Haaland acabe en la Liga Española. Está Manu Sánchez, nuestro compañero de la Agencia F en Londres. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Me ha sorprendido que después de las palabras de ayer de Haaland, algunas portadas apuntarán al... Todas. Todas. Ayuda a poner Haaland-Madrid. Al Real Madrid. Sí, sorprendí un poco porque Haaland es poco dado a hablar ante la prensa. De hecho, esta era la primera vez que comparecía ante los medios desde que pichó por el Manchester City. Solo lo hizo antes de la final de la... ¿En serio? De la Champions contra el Inter, que estuvo... Sí, estuvo cinco minutos el día antes de la final, en el media day este típico, estuvo cinco minutos con teles, con radios, etc. Pero esta era la primera vez que se sentaba en un partido de Champions ante la prensa. Estuvo al lado de... Increíble. Al lado de Guardiola. Un tío de esta importancia, de esta envergadura, de esta talla mundial, que se sienta por primera vez ayer delante de la prensa. Increíble. Como Messi en el Barça. Sí. Al final, luego, en la última etapa ya se atendió un poco más. Pero es verdad que son tremendos. Perdona, Manu. Entonces, además del partido del Copenhague, que bueno, que era una cosa secundaria, le preguntaron por su futuro y porque había habido rumores en los últimos meses sobre si estaba contento o no en Manchester. Y él dijo que está contento en Manchester, que está contento con la gente que tiene alrededor, con su familia, con los entrenadores, con cuerpo técnico, con sus compañeros. Pero también añadió, no sé lo que va a pasar en el futuro. Y dijo, esto sé que va a ser un gran titular mañana y que lo vais a poner todos, pero añadid también, estoy feliz. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero estoy feliz. A mí me da la sensación de que Haaland sabe que en el futuro, tiene 23 años, y que él va a querer jugar en otros sitios, que él tiene, que siempre ha querido y le ha gustado el Real Madrid, que es una posibilidad, pero que ahora mismo está en un equipo que le acaba de dar un triplete, en el que está camino de poder conseguir otro triplete. Y él ahora mismo es feliz aquí, pero claro, deja caer que, bueno, pues que en el futuro puede que se vaya de este club. Tiene contrato hasta 2027, el City le lleva intentando renovar desde hace prácticamente un año, desde abril, mayo del año pasado. Así que yo creo que tampoco tiene que haber una alarma generalizada como la que sí podía haber cuando existía esa cláusula para que Haaland abandonara el Manchester City después de su segunda temporada, a partir de este verano, esa cláusula que ya se eliminó al renovar Pep Guardiola el contrato hace un año. Yo creo que no debe haber una alarma generalizada porque Haaland se va a ir pronto, pero es obvio que al noruego pues sí que le interesa y parece que da esa sensación salir quizá en un futuro, no sé en cuántos años, pero no quedarse en Manchester, digamos, toda su carrera deportiva. El problema es que en la pregunta iba el nombre del Real Madrid. O sea, el Madrid y el futuro. Y entonces, claro, hoy todos los titulares dicen abre la puerta al Madrid. Pero claro, fue una pregunta. Si le llegan a meter... Bueno, es que ahora mismo tampoco se va a ir del City a otro sitio que no sea el Madrid. Es una pena la situación del Barça. Si el Barça estuviera en un momento normal de poder pujar por Haaland, estábamos hablando ahora mismo de un mercado interesantísimo y de la posibilidad de ver el... De recuperar a tener a los dos mejores. y de tener a los dos mejores. De tener el Messi-Ronaldo, ¿no? Sí, de tener el Messi-Ronaldo pero con Haaland y Mbappé en la Liga Española. Es que eso... Por eso, la situación del Barça no le beneficia a nadie. A ver, en el 2017 igual pueden. Pero sobre todo, Juanma, la situación de depresión que tiene ahora mismo el seguidor del Barça, que más allá de que luego ocurra, que puede que ocurra o no ocurra, el seguidor del Barça dice, madre mía, estos del Madrid van a estar 10 años o 5 o 6 o 7 ganándolo todo. ¿Y nosotros qué? Ese es el problema. La alegría de la cantera es lo único que tiene. Sí, pero la alegría de la cantera ahora quiere la gente títulos, no alegría de la cantera. Después de ver jugar ayer, después de lo Bbappé, el seguidor del Barça piensa qué va a ser de nosotros. Claro. Eso es así. Oye, Juanma, una cosa sobre lo de Ancelotti. Es que me pasa un compañero una entrevista de Ancelotti en el Daily Mail en noviembre de 2015, en la que habla de que le molestó, que le echaron del Madrid y no sé qué. Y dice que vive entre Vancouver, que es la ciudad de su segunda mujer, Londres e Italia, que es, digamos, su triángulo donde estuvo viviendo después de que le... Y lo sacas tú porque tienes amigos inspectores, claro. Sí, me lo manda un amigo inspector, sí. Sí, sí. Vancouver, Londres e Italia. Vancouver, Londres e Italia. Yo es que, insisto, a mí que Ancelotti deje el piso alquilado hasta final de año me parece normal. Me parece normal. O sea, porque él tendría... Si ya lo ha pagado... Claro, o no, o dice, pues mira, déjalo aquí y cuando vengamos a Madrid que tengo la cosa, vengo porque a Ancelotti le encanta Madrid y a lo mejor... Pero que Hacienda no puede considerar que venir fines de semana o venir a pasar a ver un partido o a cenar es vivir en España. Digo yo, si no sumas los 183 días. Hacienda. A partir de mayo. O mal, no los cabres. No, es verdad, no sé para qué me he metido en esto. Ha sido Juanma Castaño. No, no, Juan Manuel. No, Juan Manuel. No, no, no. Yo estoy muy de acuerdo con lo que hagan los inspectores. Yo también, es verdad. Que Vancouver, nim, 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 que leche, hombre. Gracias, Manu, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Por eso estaban hablando de que si Mbappé puede ser el máximo goleador de la Liga de Campeones, a partir de la temporada que viene hay una dimensión nueva para las estadísticas. Más partidos, claro. Exactamente. Lo mismo que hemos estado... Lo mismo que contra Di Stefano, tal, no sé qué, Cristiano. Y Eusebio, y Puskas. No vale contar los goles de ahora como los de antes porque antes juegan mucho menos partidos. A partir del año que viene los goles ya no van a ser lo mismo. Muy bien visto. Torneo de 13 partidos y a lo mejor ya son casi 20 partidos. ¿Mensaje de...? El fiscalista dice Pues con esa declaración le tienen joderobado. Claro, porque si ha estado a caballo entre tres países es que no habrá tributado ninguno de ellos. No ha vivido ninguno más que... Joder. Esa es otra. De los 183... Todo mal, a los 189... Como quisieras ayudar a Ancelotti y le acabas de matar, tío. Te vas a mandar un regalo por Navidad. Vaya en el coche y a pegar un frenazo. Yo no he venido aquí a ayudar a nadie. Mira, me acaba de saltar a mí una notificación que tengo una notificación de la agencia tributaria urgente. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Hay gente cabreada como tú también con el tema del Mundial. Mira, dice, otro desastre de gestión del tema del Mundial es el de Valladolid, una ciudad tan importante y también situada y no es ni aspirante a candidata. No ha presentado ni proyecto. Lamentable la dejadez que tenemos aquí en todos los aspectos. Puede echar una mano Oscar Puente ahora que no tiene ningún lío. Mira, ese mejor que esté quieto. Otro, ahonda en tu... Qué bien lo viste tú eso de Oscar Puente. El primero, no me equivoqué, ni con Rubiales ni con ese. ¿A Coldo le tenías bloqueo también? ¿Tú a Coldo le tenías bloqueo en Twitter? Era el siguiente. Oye, Coldo en el comité organizador. Mira, otro que hurga en tu herida, un oyente, dice, decirle a Juanma que en Oviedo se celebró la victoria del otro día cantando no va a haber Mundial, no va a haber Mundial. Sí, sí, en Oviedo no quieren que haya Mundial en Gijón, pero yo, a mí eso lo entiendo, pero es que no es la guerra de Oviedo, la guerra de Gijón, lo tiene que hacer bien Gijón, no preocuparte de Oviedo. Mira, otro dice, muy bien Bellingham, si Gil Manzano es humano y se puede equivocar, él también, vergonzosa sanción, pero sabiendo de dónde viene no teníamos dudas, don Medina Cantalejo y sus secuaces haciendo de las suyas. Es sobre Vinicius, decía uno, Sor Vinicius Luther King ha vuelto a demostrar lo que es, embajador de la provocación. Y uno que pide una felicitación, dice, ¿qué pasa paisano? Juan Manuel, ¿tendrías a alguien por ahí competente que le felicite a mi hija Jimena por su sexto cumpleaños? Me vale hasta Miguelito, dice. Alguien medio competente. Y dice, saludos desde Gijón, Pusa Sporting y a la Madrid. Le dice que le vale cualquiera. Así medio competente, no hay. Palomar, lo más cercano a la serie de hacer es tuyo, creo. Sí, acaba de meter en la carta la poca de chelotín. Uciano, tú que tienes mucha gracia para felicitar cumpleaños. ¿A quién tengo que felicitar? Jimena. Jimena, tiene seis años, cuidado. De Gijón. Jimena, que lo pases muy bien el día de tu cumpleaños. Es un beso muy fuerte. Joder, estás tú y el payaso de McDonald's, para felicitar cumpleaños. Y escuchad a un oyente que nos dejaba una reflexión sobre el juego del Real Madrid. Madre mía, os estoy viendo aquí en el YouTube, qué moderno. Yo que os escuchaba en la radio de Petaca. Vamos a ver, a lo que iba. Señores, el Real Madrid juega bien, juega regular y juega mal y acaba ganando. Los demás equipos tienen que jugar bien para ganar. El Atlético, el Barça y los demás equipos de Europa tienen que jugar bien para ganar. Cuando juegan mal, palman. Y el Madrid, gana. Señores, es lo que hay. Yo soy el Atlético, pero es lo que hay. Cuanto antes se asuma, uno vive más tranquilo y más feliz. Venga. Buenas noches. Que estéis todos muy guapos ahí en la tele. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, lo de YouTube está siendo impresionante. Hemos crecido en YouTube. Y además, las últimas semanas. No sé si nos viene bien, pero ha sido una explosión increíble últimamente. Y además, es que regalamos cosas en YouTube. Que me dice Álvar por el pinganillo que recuerde que estamos regalando una camiseta de tofuga. Hay que suscribirse al canal de YouTube del partidazo, que es gratis y ahí te llegan todos los contenidos. Y en el WhatsApp también está haciendo una locura. De lo que ha dicho, ¿qué es lo que más le molesta? Que diga que soy un corrupto.